Porque todo sacrificio tiene su recompensa Desde Lamas, Ángeles, Prohibidos, los protagonistas de tu historia Déjame solo con este dolor Déjame tranquilo, no me engañes más Déjame solo con este dolor Déjame tranquilo, no me engañes más Demasiado lloré, demasiado rojé Ya no insistiré, ya no, 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 no Demasiado lloré, demasiado rojé Ya no insistiré, fue tan falso tu amor Ya vete de aquí Ya no me engañes más Mataste el amor Que sentía por ti Ya vete de aquí Ya no me engañes más Mataste el amor Que sentía por ti Ya no me engañes más 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 Mataste el amor Que sentía por ti Ya no me engañes más El tiempo curará Y me hará olvidar El tiempo curará Y me hará olvidar Esta vez no No volveré contigo Aunque me cueste olvidarte Prometo alejarme de ti ¡Anda, digno a mi sal! Los sentimientos Stream Master La marca que se sabe Déjame solo Con este dolor Déjame tranquilo No me engañes más Déjame solo Con este dolor Déjame tranquilo No me engañes más Demasiado lloré Demasiado rojé Ya no insistiré Ya no, 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 no Demasiado lloré Demasiado rojé Ya no, 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 no Fue tan falso tu amor Hoy te juro mujer Que ya no, ya no rogaré más por tu amor Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Ya vete de aquí Ya no me engañes más Mataste el amor Que sentía por ti Ya vente de aquí Ya no me engañes más Mataste el amor Que sentía por ti Ya vente de aquí Que lo mereces de mí Mataste el amor Que sentía por ti El tiempo curará Y me hará olvidar El tiempo curará Y me hará olvidar Sins Records Y Mancito Cruz Tu melodía El tiempo curará Y me hará olvidar Y me hará olvidar Y me hará olvidar